Está lanzando una nueva carrera que es la carrera de fisioterapia y kinesiología dependiente de la carrera de medicina que también para nosotros es una alegría muy grande porque con esto la Universidad Juan Miguel Zaracho está cumpliendo el mandato que nos da la sociedad de mejorar la educación y mejorar la oferta. Sí, es un programa autofinanciado, es una carrera que se dicta en modalidad semestral, presencial y con todas las condiciones y laboratorios que merece el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta carrera depende de la facultad de medicina y está adecuada a toda la normativa vigente de la Universidad Juan Miguel Zaracho. El día lunes en el Consejo Universitario ha sido aprobada con todos los informes positivos. Ellos ahora cuentan con la infraestructura y la planta docente adecuada para darle la seriedad que corresponde. Sí, también ellos ahora están haciendo aprobar su oferta de materias y su designación docente. También se va a dar curso a los concursos de mérito durante el enero y el 13 de febrero ellos también inician de manera puntual sus actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!